En uso de la palabra la diputada Dania Tabela, Provincia de Buenos Aires. Gracias, señor Presidente. La verdad es que no dejo de sorprenderme de la manera en que algunos compañeros y compañeras de esta Cámara manipulan los datos, los vuelcan a la opinión pública, sacan conclusiones. Sobre algún punto, digo, el 61% de quienes reciben una beca Progresar son mujeres, y entonces el Progresar tiene perspectiva de género. Error. El 61% de la matrícula universitaria argentina es mujer, es una cuestión probabilística. Segunda cuestión, el 34% de quienes reciben una beca Progresar son del norte, bueno, el 37% son de la Provincia de Buenos Aires. No creo que esto esgrisma ninguna conclusión sobre federalismo. Pero además déjenme decirles simplemente dos cuestiones más y después voy a hablar del proyecto en el cual creo, con el cual estoy comprometida, y con el cual efectivamente hemos trabajado denodadamente en la Comisión de Educación y Presupuestos para alcanzar este proyecto de consenso. Nadie cree que efectivamente quieren que los jóvenes tengan oportunidades y el Estado los abrace, los cuide y los quiere, cuando tenemos un 7.7% de inflación. Nadie cree que efectivamente están muy preocupados por los jóvenes cuando, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires se acaba de aprobar la resolución del SIGA-SIGA, no hay más evaluaciones. A nadie le importa si un chico de la Provincia de Buenos Aires aprende o no aprende, sabe o no sabe para pasar de año. Nadie cree que crean que el Estado los cuida, los quiere y los abraza cuando efectivamente en otra provincia, la de Formosa, para terminar el colegio secundario podés adeudar 19 materias. Para el que no sabe, 19 materias es casi un año y medio del colegio secundario. Nadie cree que el Estado presente sea eso, pero tampoco lo creen los jóvenes, no se confundan. Cuando creen que le habla la juventud, mintiéndoles, los jóvenes son mucho más vivos de lo que algunos acá piensan y saben perfectamente que cuando cerrás las escuelas dos años, cuando no te importan si aprenden o no aprenden, cuando no te importan si pasan o no pasan de año, no los estás queriendo ni el Estado está presente, les estás diciendo que no te importan absolutamente nada. Y eso es lo que ustedes le están diciendo. Ahora, como me enseñó un diputado de la bancada oficialista el año pasado, voy a ver el vaso medio lleno, que muchas veces a algunos compañeros les cuesta ver, porque nomás empezamos a discutir un tema como este, tratando de construir una política de Estado para que empiecen a pero Macri, a pero fulanito, a pero menganito. Y la verdad es que efectivamente esta ha sido una política de Estado, pero déjenme decirles que la educación pública en la Argentina no la inventó el kirchnerismo, la inventó Sarmiento en 1420. El kirchnerismo tampoco hizo la reforma universitaria de 1918, una mala noticia para ustedes, la hizo otro grupo político. La tercera noticia, y que sí se la reconozco, Juan Domingo Perón en 1949 promulgó la gratuidad de las universidades públicas argentinas, sí se las reconozco. En el 2006 Néstor Kirchner promovió la obligatoriedad de la escuela secundaria, también se las reconozco, no son los dueños de la educación pública argentina. Acá hay muchos, muchos argentinos que construyen la educación pública argentina de excelencia y de calidad para todos nuestros hijos. No son ustedes los únicos. Este proyecto tiene muchísimas virtudes. Una de ellas es que efectivamente considera las áreas de vacancia y prioritarias necesarias para el desarrollo argentino y para desarrollar esas economías regionales del norte, del sur, del oeste y del este que tanto necesita nuestro país. Otra ventaja que tiene este proyecto es que amplía los rangos de edad. ¿Y saben por qué? No tanto porque puedo coincidir con el diputado Arroyo respecto de los efectos de la pandemia, sino porque también en el estado en el que hoy está la Argentina, 7 de cada 10 chicos debajo de la línea de pobreza, la mayoría de los estudiantes terciarios y universitarios tienen que trabajar. Entonces no son estudiantes full que pueden dedicarse 100% a estudiar como en otras partes del mundo. Fundamentalmente además este proyecto garantiza algo que está comprobado en el mundo. En el mundo no lo comprobó el Frente de Todos solamente. En el mundo se comprueba la necesidad de que para fortalecer trayectorias de terminalidad, de progreso, permanencia y egreso en los estudios secundarios y terciarios y superiores, se necesitan distintos tipos de acompañamiento. Uno es el económico, bienvenido, está contemplado en el proyecto Progresar. El otro es el académico, bienvenido, también está contemplado en el proyecto Progresar. Eso aprendo a ver yo del vaso medio lleno y trato de no estar echándonos las culpas permanentemente porque del otro lado hay 1.600.000 jóvenes que van a recibir este acompañamiento. No es beneficio, no es asistencia. No me llena de alegría que haya 1.600.000 jóvenes que lo reciban porque eso significa que hay 1.600.000 jóvenes que están pasándola mal y por quienes deberíamos además hoy estar discutiendo el proyecto del régimen de promoción del empleo joven, que se niegan a discutir. Son jóvenes que tienen que discutir también cómo van a fortalecer la calidad educativa y eso comienza por establecer un sistema de evaluación y acreditación de la carrera docente, que también se niegan a discutir. También hay que discutir la creación de universidades. También hay que discutir la asignación prioritaria de los presupuestos en la agenda educativa. También hay que discutir las evaluaciones, aprender de manera obligatoria y publicar los resultados para que sepamos en dónde están posicionados nuestros chicos. Hay mucho, mucho para trabajar en educación. Yo siempre aprendí, como me enseñó el diputado, a ver el vaso medio lleno en esta Cámara. Y la verdad es que hacemos un trabajo grande para tratar de llegar a estos consensos. Yo les quiero pedir que cuando volvamos a discutir un tema de consenso, dejemos un poco de lado esto de apropiarnos de aquellas cuestiones que intentamos que sean políticas de Estado. Si queremos que sean políticas de Estado, tienen que ser de todos los argentinos, no de un solo partido político. Muchas gracias. Gracias, diputada Tabela.